Yo quiero tener mis malitos, ¿me ayudarían la estica? Sí, claro. Yo solo tengo, ese es mi... Lo otro importante es que, como somos hartos, vamos a necesitar tratar de no hablar mucho encima de los otros. Pero, oigan, ¿qué te va a hacer de repente si queremos que tú... Las calcitas están hacia el lado. Una de las otras. Sí, te va a hacer. Ah, yo tenía rabanitos, ¿qué te ayudo? Ah, tengo gas ahí. Regalito. Por ahora funciona. ¿Verdad? Los nuevos tienen 15 rabanitos. Muy bien. La granja que tenemos es la de cuatro estaciones, perdón, la cuatro esquina. En la esquina superior derecha hay más plantaciones. En la esquina superior izquierda... Hay árboles. Estaba plantando árboles. En la esquina inferior izquierda... No hay nada. No hay nada, creo, no sé. O sea, tengo coliflores por ahí, pero no es nada importante. ¿Qué les tinta? ¿Planto papas o coliflores? No alcanzan las coliflores. No alcanzan las coliflores. Papas, papas, tienes razón. No alcanzan las coliflores. Puedo crear semillas si es que me pasan... No tengo las frutas. Voy a darme una vuelta para el otro lado. A ver si pillo algo. En el bosque hay varias vallas... De valles colores. Vallas, vallas. Vallas, vallas. El 25 de hoy día está lloviendo, así que pueden robar menos a su oído sin que los estrenan. ¿Pero por qué alguien tiene todo esto? ¿Quién es? ¿Quién es un barbón? Yo. Yo. ¿Hay dos barbones y un barbón que pasó corriendo? Yo tengo suspensores y camisa verde. Yo soy el metalero. ¡Oh no, hay otro metalero! Somos tres. ¿En serio? Sí. Es la mejor bolera, ¿no? Es la mejor bolera, lejos. Sí, te da más stance. Es sabido que la bolera de calavera te da más iniciativa. Es verdad. Me he metido a la casa otra persona. Oigan, aquí en el bosque estoy sacando un montón de vallas. Les aviso para los que quieran venir mañana. ¡No! ¿Alguien plantó cobre? ¿Por qué hay cobre acá abajo? ¡Ah, le cobre y saca nomás! Pero queremos hacer la máquina de reciclar. Sí. ¿Por qué plantó acá? ¿Querás no lo fertilizó? Voy a ver si le puedo fertilizar encima. Sí. ¿Qué pasa? ¿Aquí hay que agotarse? Ahora. ¿Cuántas de las tres? ¿De las dos? Ya. Bueno, tengo acá. De hecho, discutí el otro día accidentalmente que puedes compartirla. Sí. Accidentalmente. Oye, ¿qué se metió en pieza? Accidentalmente cuando se metió a la wiki. No, accidentalmente cuando se metió a la cama de otra persona. Oye, no tengo cama. ¿Qué hago? Cualquier cosa sin metalero pues no hay ningún problema. ¿Cómo es tu monito para saber reconocerte dónde estás? Igual a él. Sí. Esa es la mejor reseña que has dado. ¿Aquí no tienen cama la gente nueva? Ya, yo camino en círculo. Ni idea. Cuando yo lo haría antes, tenían. Uh-oh. ¿Pero si se puede compartir todo gusto? Sí. Ah, ¿se puede? ¿Se puede cualquiera? Sí. Ah, ya. Yo, yo... Y así no voy a entrar. La única cabaña es que encontré. No sé con quién es. Perdón. Uy, cole. Igual me vendí alguna. Pero aquí... Somos tres compartiendo cámaras. Sí. A miñona. Falta alguien. Hay otro más. ¿O no? Bueno, bueno. Falta alguien. Ahí también. Yo creo que no creo. La verdad, hoy estamos calentitos hoy día. ¿Qué está ayudiendo? Yo dormí solito. Yo tengo una cama y ya había... No sé qué. Wow. ¿Con quién ruido? ¿Qué juez? ¿Qué juez? ¿Con quién ruido? Mañana llueve. Mañana llueve. Mañana llueve. Mañana llueve. Mañana llueve. Mañana llueve. ¿A quién le toca a...? ¿Alguien puede ir a comprar un inventario agrandado? Aproveche. ¿Dónde es? En la tienda. En el centro. Díganme. ¿Quieres un inventario agrandado? Primero quiero saber quién soy, dónde estoy, dónde estoy, dónde estás. Es una tienda que está muy estresada en el trabajo y se quedó con la granja de su abuelo. Ya. Ahora todos pueden tener inventario, parece. ¿Quién vendió, quién vendió toda su pertenencia? Anda como para después ayudarle. No, que llegó una carta con plata. Ah, de veras. Llegaron, sí. Llegaron cuatro cartas. Tengo que hacer la cola. ¿Distanciamiento, por favor? Ya, ¿un metro? Dale. Oye, la mascarilla. ¿Estás sin mascarilla este otro? ¿Eres tú? Ese es Shane, lo odiamos. ¿Cuál está sin mascarilla? No, me alejo, espero un poco más. Estoy del lado de alguien que parece ser Saúl. No quiero estar cerca de Shane. Amor, tienes que ir a comprar una mochila grande. Mi amor, todavía no logro dejar de caminar en círculo. Bueno, si quieres la llevo para allá y voy a pensar... Oh, no, a ver más ya la he comprado. ¿Dónde está él? Ya fue. Amor, te quedaste sin mochila. Pregunta, ¿murciélagos o cayampa? Cayampa. 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 ¿Murciélagos todo el rato? Cayampa, todos los días. No, los honguitos son para carne. Los murciélagos te dan fruta. Esa fruta la puedes obtener durante la temporada. Pero eso lo que voy a hablar, ¿no? Lo que voy a tener durante el otoño. Cayampa. Cayampa. Caypa. verseamente. la espada penca se bota nomas no? o se puede vender? se puede vender pero vale nada no puede mandar el carrito? no, no tengo pruebre ya se jodearon a la gente? no yo si puede llegar a jodear le di mi galleta a quien está jodeando? a Shane a quien le dio la calle? yo me estoy pidiendo a Willy no, no alcanza corriendo si, ahí ya se lo con café con caballo amor me fui de tu casa fantástico, es nuestro a quien se llevó la cama de la casa de la izquierda es que no hay casa quien se robó una cama? voy a meter con alguien en la cama en esta cama de nuevo somos trece que daño lo vi conmigo la familia crece fuimos trece esta noche oye porque yo me acosté solo en esta cama y ahora hay otra persona que no hay una colifor gigante que paso anoche ay serio porque hay una colifor gigante porque yo soy macano Vieron la coliflor? Vamos a sacar una foto? Uhhh! Ya todos fuédenos, púsela con la coliflor Y el pato bajó Hay el que sacó la caña de pescar acá ¿Quién es él? Yo Yo estoy pasando con mi espada Y ya está ¡Chiquita la mira! Vamos Yo voy a reconectar mi coliflor Yeah 17 coliflores ¿Dónde tenéis que comprar la que te hiciera yo? 17 coliflores En un espacio de 9 Sí ¿Por qué estáis sentada acá? ¿Por qué estáis sentada acá? ¿Por qué me cansé? Uhhh Ahí dejé una cama en el cofre con cama Bueno Yo no puedo poner camas en las casas de otros jugadores Se cumple sin mi deseo En este fin de semana Los quieren hacer un paseo A la playa con Mariana ¿Otro le deja? Ja 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 ¡Ya la esquiva! Tengo la espada de madera Rara vez O sea Pega un poco más que la de hierro Por las razones Magic and shit No hay razones Los rebeldes, vayanse a dormir Ya, ya, ya Uy, uy Vayan a dormir una con diez Falta uno Saúl, ¿dónde anda y dando vueltas? Porque yo sé que ando y hueleando Sí, por fin Oh, tenemos cualquier plata Oh, bacán, lo hiciste un silo Hice un silo para todos Bueno, ¿puedes encargar también el gallinero? Si es que está con las cosas No ¿Dónde pones el silo? Lo puse al lado de mi casa porque es mío Hago una revisión siempre Del bundle Es que no puedo todavía porque está en otro idioma Anda Te va a mandar una carta el mago Un gallito explosivo Ya, anda donde el mago ¿A donde el mago o a la...? A donde el mago Te va a hacer tripear con Oh, muy buena parte Chipping boss Guad del box Los tecitos de Mr. Sato Tecitos de O'Quiz ¿Cuándo vamos a comprar vaca? El silo esta es para cuando... Para invierno, cuando tengamos vaca y ropa ¡Gracias! 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 y los pescadores están acarreando el grupo oigan, estoy pescando mucho voy a invertir en una caña si, voy a cortar una caña buena también oigan, ¿quién plantó arroz lejos del agua? alguien que no sabe lo que es ¿ya buscadlito? ¿te estoy esperando? ¿en la cama? claro duerme yo que no te presto en hoy día voy camiando de cama en cama solamente estamos pasando el frío junto nada más ¿puedo ir a comprar la caña de pescar nueva? por favor ah, hay que regar al gato por si acaso regar al gato no rellenar al gato por favor vamos a hacer aquí un nuevo episodio de un día en la vida de la papa ¿cuál es su rol? ah, pero no está hablando salieron poliflores porque ¿alguien necesitaba coliflores? sí dejen coliflores en los cofres en el cofre de las verduras me hizo una madre todavía no las dejo ahí está por favor salgan del cofre como tranquilos no, deje la caga apreté mal un botón y quedó la caga ¿desapareció? ¿no? yo creo que se sintió perseguida y se quiso arrancar de mí no ¿sabes qué canción? me acuerdo me acuerdo del epidemia ¿cuál es la canción? ¿de todas las cosas retro que pueden haber sacado colación? cachureos, ¿really? sí nunca fui fanático de cachureos saltamos de los pollos ya entregamos la coliflor carol vamos a la mina y después ¿pero te pido? sí ¿y por qué te acuerdas de epidemia? en particular y no, el señor Rathlapis del gato juanito ¿por qué? no, porque yo creo que uno de los personajes más emblemáticos de cachureos es epidemia ¿más que el gato juanito? icónicos sí, yo creo más que el gato juanito cama, por favor yo me acordé parece que no hagan tier list si lo pides mira a ver tier list yo creo que el gato juanito es te voy a banear te voy a banear del cerebro tío Marcelo en primer lugar te voy a banear del cerebro mira yo solamente quiero decir una cosa una cosa don Lápiz S ¿el señor Lápiz? sí, sí señor Lápiz S ¿el señor Lápiz? don Lápiz S señor Lápiz S ¿por qué S? porque el mejor ya eso listo listo si no nos van a echar vamos a ver a todos los hueones gracias gracias perfecto se le cayó una reja ¿cuál es? se le cayó una reja está con emoción Willy para mí es todo así que se merece un levanto ahhh 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 ¿por qué tiene rejas solamente y no faces? ¿esto es una alguna técnica pro que no conozco? no sé pero yo tengo una se cayó y la agarré quien quiere ahí es la deje ahí es uno no ¿por qué? ¿dónde ahí? ¿o no? venga ahí ¿ya? oh, se está dormido en la granja de Orson pero es temprano todavía bueno, eso fue un día en la vida de la pauta que termina a las 9 pm no había cachado que alguien estaba construyendo algo ¿por qué están construyendo el gallinero? la pauta está construyendo un gallinero porque le gustan las gallinas yo dejé una cama en el en el cofre no sé si alguien lo ocupó ¿cuál cofre? había un cofre que yo le puse un carterito con una cama pero alguien alguien tiene la costumbre de cambiar la hueá yo lo he hecho como tres veces sin querer lo siento lo voy a volver a hacer hay un cartel que tiene una caña de pescar y el cofre tiene eso fui yo tiene una lata también fui yo ¿dónde está la cama? la cama yo la dejé en el cofre que ahora tiene una caña de pescar una caña de pescar ¿a quién se la robó? y no está y dejó la caña de pescar ahí cambió la cama por una lata yo dejé la lata pero ya no me llevé la cama dormí con Mauro parece ese día sí fue el día que no dormí con Carlitos ¿hoy día con quién dormiré? conmigo ya pueden hacerlo transparente sí yo creo que alguien se pidió la cama a propósito para hacer estas situaciones es simplemente porque los dos Carlitos tenemos que volver a París a París cuidar sus camas cada vez hay un llevador de cámara y ahora sí voy a comprar la caña de pescar tenemos vamos get out of here get out of here será un día en la vida de MASH ok a ver ¿qué puedo hacer? ¿cuál es el problema aquí en esta granja? vamos a ver la tele listo voy a ver la tele todo el día hoy día es horrendo para ir a la mina por si acaso ¿por qué? dice que los espíritus no están muy felices por lo tanto los drops van a ser menores ok hay que llamar a Eric vamos a sacar puro cobre vamos a hacer el día el cobre Willy es mi mejor amigo ¿en serio? creo me gusta Linux ah no Linux Linux es un sistema operativo Linux es a Willy mejor lo mismo que digo ¿por qué? estamos haciendo tier list de nuevo eso es debatible porque si estamos haciendo tier list yo pongo a Robin en ese ¿cuántas cartas ¿cuántas cartas te ha mandado tu amiga? a mí me han mandado tres Willy ahora nada pero Linux te enseña recetas súper útiles 30 con ingredientes y uno de WhatsApp Willy Willy recuerda que le enseña a pescar un hombre para que no tenga hambre jamás pues nada que sea posible ya estamos todos con picotas normales si por ahora cuando tengamos alto pobre pero ahí tienen que haber barras así que si alguien quiere empezar a hacer eso se puede ya teníamos harta plata ya no ¿quién hizo eso? no no compró compramos caña de pescar la economía la economía ojo que yo dije por mucho tiempo oye que no estoy pescando mucho voy a invertir en una caña más mejor bueno si voy a comprar una caña buena también ¿puedo ir a comprar la caña de pescar nueva? por favor y ahora si voy a comprar la caña de pescar pero ¿cuántas compraste? yo compré una no sé cuántas compro calipa yo compré la más power cacha ¿la deirio? sí ¿en serio? sí ¿en serio? yo compré la defile de ir cacha con esta con esta caña necesitamos encontrar rápido la salida porque van a aparecer muchos bolsélagos pero ¿no es como esto de matarlo a todo y aparecer las caras? este piso no ¿cuál es tu mejor imitación de don Guito depende porque varían las voces en los juegos a ver la más reciente la que es como y el del Mario Kart 64 es wow sí esa era la máxima I'm the best uy agarré un arenque ¿dónde está ahí? ahora tienen que cortar un árbol el el árbol más alto de todo el bosque no va a cachar a la pago no a la pago no a la caron a la caron no le gusta el mozzi python caramba me van a activar a la hoguera después de eso yo lo he intentado ¿la hoguera? eso es todo veníamos a buscar cobre ese fue el día del minero sí es que no hay mucho más que hacer necesitamos cobre para todos ¿dónde están? ¿por dónde se van la montaña? yo solamente yo solamente por Roby ni siquiera sé dónde está la casa de Roby nunca he ido yo solo me he dejado a pescar todo el tiempo este cobre ahora hay un hacha yo voy a ir de vuelta a la casa porque tengo que arreglar esa hua no puede ser tengo una matista pero se la tengo que ir a llevar al loquito escudo a matista a Gunter Gunter Frager Gunter Frager usted me ofende dice Mastro Spiro en su carta justamente a mí que siempre digo que el artista que se apodera de la idea de otro enturgue las aguas del mando del espíritu famosa frase de Gunter Frager carlito me va a costar este espero esto lo vendo ya lo tiene Gunter si Dragen se debe andar a dejarlo a la cajita yo creo a mí también mira los peces es lo que juegan les dije tendríamos que la base de la economía no estamos pitiendo lo de Stuxi después vamos a tener una pesca insustentable vamos a reportear la pesca entonces ¿por qué son una valla solamente con puertas? me encanta no entiendo cuál es la táctica me encanta acá están los pescadores trabajando hoy al menos manteniendo la economía flora la economía oye ¿qué opinan de que Willy sea el que tiene el monopolio de los artículos de pesca? eh Willy es mi amigo así que no puedo hablar mal de él las burbujitas y por acá en la laguna hay un pez legendario la rubia me dijo que mi regalo era estúpido triste la cara le llevó un regalo cumpleaños en su granja en su primera granja y lo mandó a la chucha no, si la rubia le gusta la cuás cara yo le voy a regalar un diamante ya es el último pez y voy a dormir también mañana nos reuniremos para la danza floral un día en la vida de Javier un buen juego arreglar el documental listo eso fue el día de Javier rega las plantas y a dormir oh dios listo alíjate 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 bueno, haciendo las 9.50 Javier no ha hecho absolutamente nada alíjate mientras los pescadores sacan la mierda para levantar la granja esta persona se dedica a correr y a dormir en la mañana lo que pasa es el último pez lo que pasa y alíjate es el último pez Se acabó el día, Javier Zumbia, rat, rat, man Oh, shit Te pillaron El juego es snitch, güey Te acusaron I'm a snitch I'm a snitch I'm a snitch What you get What you get Goddamn No radios No, no Yo que me asco New punks Asustando a los pobres viajeros que llegan cansados del trabajo Ay, respeto, el segundo Son las dudas de la mañana, cagaron Ay, la gente no alcanzó a llegar Felipe cagó Se acostó en la cama pero no puso así Me acosté y apreté y la huella se sacó Hay que regar el cobre Hay que regar el cobre Y el gato Hay que regar el gato No hay que regar el gato Si no regales el gato Te resta corazón Y el abuelo te odia La pausa no puede ir porque está trabajando todavía ¿En serio? Va a tener 3.000 gallinas En menos de un millón de gallinas Hay que ir al festival Al festival Vestido de Mario Ah민 No puedes agarrar el guns Me puso Ya garré la hueá ¡Ohh! ¡Ohh! Gracias por ver el video.